Hagamos tarta de jamón y queso con borde relleno Empezamos tirando un poco de caspa de mono albino ¿Te creiste que iba a amasar? No Tapa de ojeldre y girando las manos la vamos a ir estirando Ahora pintamos con un poco de manteculi y derretida Mandamos la segunda tapa que obviamente queda más chica Y apuñalamos por todo lado Ahora vamos a rellenar el borde con extracto de vaca mecanizado En este caso la muzarela de barraza Y en una calentona vamos a echar el manteculi que nos sobró Y la embarramos por todo lado Y mandamos la masa ¡Tipollete! ¡Eso ahí no entra! Sí, no pasa nada, metela como venga y que quede lo más radioactiva posible Mandamos nalga de cerdo industrializada cortada en cuadraditos Y el secreto de esta tarta es el extracto de vaca mecanizado de barraza cremoso Le mandamos hasta que quede bien tapada Ahora en un cacharro mandamos 4 embriones de pollo 2 cucharadas abundantes de queso crema Un poco de picantona recién molida Y te pegás una buena batida de huevo ¡Chiti! Y es la verdad, pía Ahora echamos el mejunjoso de avícola por arriba de toda la tarta 30 minutos de calentona bien fuerte y te sale este manjar Cortamos mientras recreamos la vista Y te puedo asegurar que este tartáceo con los bordes relleno está... ¡Hébreda!